El tema de lo virtual le quita la esencia de la discusión. Yo creo que hay algo que nos está faltando a los dirigentes en Bolivia, es ser más objetivos. Y el no tener una definición, no digo que debería ni concluirse ni decir que el campeonato va a terminar de aquí a un tiempo, sino saber y tomar fechas y en ese sentido creo que es importante para tranquilidad de la hinchada, del plantel, de jugadores, de los directivos, en este cuarto intermedio replantear para dar plazos porque si bien el plantel, el cuerpo técnico como Diestranos estamos ansiosos de poder concluir este partido, levantando la copa además sabiendo que tenemos grandes posibilidades, pero estas ascuas de no saber qué es lo que pasa generan siempre un malestar en los jugadores principalmente. Entonces trataremos de estos días ya buscar hasta que concluya este cuarto intermedio una palabra definitiva con un plazo que sea efectivo, real y se pueda cumplir. A eso le conviene jugar, hay que jugar las 30 fechas, eso como prioridad. Es el anhelo, porque estamos cerca, es como que estás haciendo algo que durante mucho tiempo buscas, un paso, dos pasos, te digan no, ahí quedas, pero igual, o sea, estamos primeros, estamos punteros, obviamente lo mejor es dar el 80% de este torneo sin punteros. Entonces hay un mérito deportivo y de demasía en cuanto a lo que se ha hecho este torneo, pero obviamente es mejor concluirlo, pero lo que pasa es exento al fútbol, al hincha, entonces hay una situación de fuerza mayor, en Chile ya se dio la conclusión de un torneo, por situaciones similares no hace mucho, pero veremos cómo evoluciona. Yo creo que la fe está dada en que, lo que decía ayer, competiciones, que se pueda dar una solución hasta esta semana, y se pueda reiniciar el día viernes, exagerando los primeros días de la siguiente semana el torneo y podamos consolidar el campeonato en cancha. ¿El Tigre tiene problemas con contratos o no? No, no, hay diferentes contratos. ¿O son fáciles de arreglar y a veces es más lo que dicen los otros dirigentes, que es complicado, lo del Comet? ¿Tiene complicaciones? A ver, ¿qué es lo primero que pasa? Que la mayoría ha planificado su tiempo, los jugadores principalmente, que nadie se pone a veces en su lugar, ¿no? Somos buenos para juzgar, yo vivo con ellos a veces, no estaré día a día, pero comparto muchas veces, veo que ellos trabajan de lunes a domingo, ¿no? La vacación que ellos han tenido, si muy corta, si tres días no esté mal durante todo este año. ¿Y el Tigre es el que ha jugado más este año, 57 veces? 57 partidos, es un equipo que necesita descanso, entonces, veo los lugares que algunos han programado viajes, algunos han programado hacer actividades familiares, y con esto les dejo sin incertidumbre, porque todos tenían la certeza que concluido este año, podían irse a sus distritos, ir a la familia, y ahora no, entonces incomoda eso, y creo que ellos también merecen un descanso, ¿no? Entonces, hay dificultades, el tema de los contratos, habló alguien y dijo que hubo un pacto de caballeros hace la época de la pandemia, dos años, pero esto puede trascender hasta a nivel internacional, entonces, no estamos pensando en que hay que tratar de cumplir el campeonato, pero es probable en noviembre, porque, yo te aseguro, y hay que ser honesto, lo voy a decir de frente, en diciembre nadie va a querer jugar, nadie, porque nadie te va a solventar. Nadie, además nadie te va a solventar dos, tres, cuatro, cinco días más. Nosotros, el único problema que tenemos inconveniente es el cuerpo técnico que tiene contrato hasta el 14 de este mes, o 16, si no estoy mal. Pero sabemos que hay una muy buena relación con el profe Viaggio, y con el cual vamos a poder lograr acuerdos y soluciones, y obviamente someternos a las directrices de la dirección de competiciones. ¿El Come-Tigre lo abre? ¿La Federación? ¿La Come-Vol? Es un sistema manejado desde la Federación, pero se maneja el sistema TMS desde FIFA y Come-Vol, entonces, el impedimento de cuando uno carga un contrato con una fecha, automáticamente desaparece. En el caso del Tigre no tenemos inconvenientes, exceptuando el cuerpo técnico, pero que esperemos que es la directriz que se vaya a dar, sujeto a que se supere, o sea, hay un plazo y una fecha límite que es hasta el lunes de la siguiente semana, o martes, miércoles, no estoy más, hasta el 8 de noviembre, que esperemos antes de que se solucione, y no tengamos que estar hablando de conjeturas ni problemas, sino reinicie el campeonato, se puede ser el fin de semana, sino el lunes de la siguiente semana.